Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like y suscríbase al canal de Vicente Martínez. ¡Felicidades! Y con Gati Temita, con Gati Temita nosotros nos pasamos a retirar comita el cero Nos pasamos a retirar ya entre los campos de buenas manos, en las manos de nuestro amigo Gabino y su banda chiquita, creo que así, esto no se acaba hasta que termine comita el cero Nosotros vamos a compachar en nuestro recuerdo ¡No olvidéis lo asesino! ¡Se va a la bala de su dice! ¡Así se pilla! ¡Aquí se pilla! ¡Y arriba yo! ¡Mirá, papá! ¡Quién es bono! ¡Alcón mamá es! ¡Mirá, José! ¡Aquí se pilla! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Cuánto en la historia no nos vamos a perdonar! Todos los que conocen con el apodo del sol Todos los que conocen con el apodo del sol Tu marido dice que no se piensa con él Pero me lo daño sin que compran la botella Pero me lo daño sin que compran la botella El abajimos... Mirá, paraballo me brinda Y el abajimos... ¡Una, duro me brinda若! «Oh, duro me brinda若!» La gente la guía y la izquierda va a gritar ¡Bravo, bravo, tona saliente puede igualar! ¡Bravo, bravo, tona saliente puede igualar! ¡Y los tenía y la buena! Y los detenidos... ...y los eraИ dracate... No es mejor que la chava, para la encaradita. Mira que no se mueve, arriba donde toque. Y yo le de todo, nunca me susto antes. ¡Epa! Oye nomás que a gente encerra. Hasta ganar esa realidad, super chévere. ¿A poco no? Así no era mi papá. Eso, eso. Así mismo se baila. Y uno, y dos. Volta a la España a una famosa persona. Todos la conocen por el atodo de todos. Todos la conocen por el atodo de todos. Tu marido dice que no es el que se coge. Quiero ganar la aire si se compran a botella. Quiero ganar la aire si se compran a botella. Quiero ganar la banda con la primera canción. Y la chona luego me gusta bailado. Y la chona luego me gusta bailado. La gente la mira y la pesa a gritar. Vamos, la bolchona, nadie te puede igualar. Vamos, la bolchona, nadie te puede igualar. La chona se mueve. Y la gente la mira. No nos falta chona. Para la encorradita. Y la chona se mueve. A la reguna y le toque. Y le va a la toque. No creo que es un trozo. Un poquito extremo. Y nada más. Qué bonito y lo bonito. Qué chulada la mujer esa esquina más. Y con eso tiene. Y con esta temita. Con esta temita nosotros nos pasamos a respirar. Se quedan en buenas manos. Qué bueno que les gustó la música. Un saludo muy especial para todos ustedes en parte de nosotros. Que estuvimos aquí conversando las conversaciones. Nuestro tiempo fue contento, compito Excelo. Pero bueno, cualquier cosa, contestaciones. Aquí también con Excelo. Primero, bueno. Con esta temita nosotros nos pasamos a respirar. Y nos dejamos en buenas manos. A ver. Dicen que las mujeres no saben bailar. Y yo digo que es mentira. ¿O tú no lo ves, compito Excelo? ¿Ya hay manejado la presencia o no? Yo lo he pensado mucho, compa. Eso. Esto dice así. Voy a pegar. A todos lados, siempre manejo, tengo cuidado Voy a pegar, voy a pegar, por si no vayan, todo tu conecto Voy a pegar, voy a tocar, hay que a la cabra, vuelvo a levantar Pero casi todos, vamos a bailar, con este reloj Y a ver, levanta, baila Queda derecha arriba, frente, arriba, frente, bleiben Queda derecha arriba, frente, 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 tempted Bajas Queda derecha arriba, frente, frente, frente,orts, gets ¡Yo! Voy a fijar A todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy a fijar Con mis tres espejos Por si no pasa No me un conejo Voy a fijar Para no chocar Ay, cada cabrón Vuelvo a elevar Véngase todos Vamos a bailar Con ese ritmo Vamos a bailar Y a ver Especial Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba Vente, arriba Vente, izquierda Izquierda, derecha, arriba Vente, izquierda Para atrás Izquierda, derecha, arriba Vente, izquierda Izquierda, derecha, arriba Vente, izquierda Y nos vamos ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Los dejamos en buenas manos! Alfa A otro nivel A la velocidad Del sonido Hoy estás a punto De ser testigo De un evento De prifera Donde una agrupación Originaria Del municipio De Sinándaro Guerrero Llerán tus sentidos De éxito Escúchame Escúchame Encuentres un amor Que te haga a ti Vamos a Andar Hecho Yo no muero Un desprecio De su esposa De pendejos Y yo soy Tavos Y yo soy Tavos Con su vasta experiencia Musical De más 37 años Nuestra meta Es ir dejando huella En tu memoria Con una historia Que lleva por nombre Camino Y su banda chica Que me perdone Dios Pero voy a bailar Esta vez De cien diez De cien diez De la cadera De ver aquí al revés De cien diez De cien diez De la cadera Y el revés De cien diez Camino Y su banda chica Esta música Es para una raza Ví aquí Vista por ser Ví aquí Porque siempre En el vía de mí Tenemos muchas razones Para estar aquí Pero la principal Es tú El aire que respiras Huele a música De cien diez De cien diez De cien diez De cien diez Si siento que me has Pichó Si desde que no estás No respiro Y ante tus ojos Están Los machinos Exponentes Y la su banda ¡Chica! Andaba un viejillo Un pobre Bailando Deja que tu emoción se destorte más de seguida. Camino, Camino y su banda chica. Camino y su banda chica. ¡Vamos, Salo! ¡Buenos días, buenas noches! ¡Vamos a cantar con la participación de Buenos Aires! ¡Buenos días, buenas noches! Llegó Francisco en el norte, presunto en todo su dinero, humillando a toda la gente, porque traía un carro nuevo, quebrando llantas con coche, llegó a la tierra del pueblo. ¡Buenos días, buenas noches! ¡Buenos días, buenas noches! ¡Buenos días, buenos noches! Y cansados, vuelven de Andrés su blamor. Al trameo y agradecido, me dirigió a su madre, y llevaba a los ojos y despertaba a su madre, con viola de los ojos, se ve que son muertos de Andrés. Y eso va pa' toda la raza chingada, y como dice viejo Camino, el Mazno es hijo de ellos, con las penas y serán, ven y esperan a todos los premios, con los ritmos periculados, se me acercó a mi torneo, con su nada que la amamos. El Mazno se ha bien conmigo, viviendo en todo el mundo, reí con pobres los ríos, ven y a dormir en la cuntura, con todo mi parte cinto, puedo mandarte a la tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!